Gracias a Amparo de Estados Unidos Estamos haciendo acá una entrega para Doña Hilda Pero en este momento ella no se encuentra Doña Hilda va a buscar leña Entonces acá su madrecita se lo está recibiendo Sobre fundas está viendo Las bolitas Acá está esta De acuerdo De huevos sobre fundas Sí pues huevos sobre fundas con todo y cubre cama Viene bastante en la bolsa Así se ve Otra bolsa mire Qué chulo Le queda más a Doña Hilda Ajá Ahí sí es muy hermosa Bien bonita Vienen bastantes así Así se ve Y que vale la medida de ellas Fresca Y ellas se usan así descortadas Son naranjas Sí, la mayor parte descortadas Usan Es que usar acá En una manganada con esos calores Para usted La energía El calor Es cierto El calor Y mientras sobre fundas Ay qué preciosa Ay qué preciosa Con agorlas Así se ve Bien fresca Bien fresca Sí, así se ve Pero bien fresca A ella todo lo que le traen Que les bendiga Y se los pone Pero cuando los mira Bastante largos Y como ella más usa ¿Corto? No, no tan corto Solo así Como aquí abajo de las rodillas Lo corta un poquito Granola No, no tan corto No, no tan corto No, no tan corto No, no tan corto Ajá Granola Granola Qué gran bislado Granola Ah, un peluche para la nena Para Fernandita Cómo le encanta Eres Qué bonito Ay, ese par de caichas Para Fernandita Qué chulos Rosados Ajá Con brillante El color que a ella le encanta Le gusta como roja Vamos casi terminando Ya vamos a ver La toalla de Fernanda La toalla para Fernanda Qué chulo Vérense Dios les bendiga Otra toalla Para Irta, no? Sí, por Mire O para Fernanda Cualquiera de las dos Cualquiera de las dos Cualquiera de las dos Para Fernanda Que vamos a ver qué es Otra blusa Miren Esa es cuando sientas frío Qué bonitas Tan preciosas Dios les bendiga Eso viene de parte de Doña Amparo De Doña Amparo De Estados Unidos Dios les bendiga a Doña Amparo Dios les multiplique El poder de Dios La siga cuidando La siga defendiendo En su trabajo A usted y a toda su familia Dios les bendiga Y a ustedes también Como cooperadores De este grupo Dios les va a bendecir En gran manera Gracias Y tengo algo para ustedes Y aún a los sustitores De entre todos Hay siervos y siervas De parte de Dios Entre de ustedes Dios tiene elegidos Y Dios sabrá ¿Quién serán? Sí Estaba esta en mi corazón Y dije Se lo voy a decir a Señor Carmen Y para que escuchen Todos Sí, gracias Porque Dios tiene ya Ya se los han dicho Entonces no soy la primera Que se los dice Sí, gracias Es porque Dios está Anunciándolo Esto pronto viene Y debemos de prepararnos Aquí Antes que se nos sea Demasiado tarde Y bendiciones para todos Gracias Y ahora entonces De parte de Ampar Vienen estas cosas Si gusto puede revisar aquí nena Ya que doña Micaela Salió a hacer leña Y solo se quedó Zoyla Hola que bonito Un par de sacerdotes Un par de sacerdotes Un par de sacerdotes Un par de sacerdotes Solo doña Zoyla Y su nieta Zoyla Y su nieta Zoyla Vanos Otra parte sacerdote Aquí vienen otras cosas, ¿no? Caja de cómplex Otra caja de cómplex Dos cajas de cómplex Chocolates También trae el nombre Micaela dice Es de vidrio Y no mejor bajarlo, nena Que baje esas cosas Ya de este lado soy la ordenó las cositas Y tienen unas cosas más Y estamos aquí porque la mesa que tienen nada más es esta ¿Y no se van a enfocar todo? Un peluche Para mi hermano Ángel Sí Un carrito para mi hermano Ángel Qué lindo Ay, qué lindo Para la cabecera Sobre funda Sobre funda Un pantalón para dormir una noche Para ir a traer leña Para ir a traer leña Sobre funda Es una barra de la cabecer Ajá Y ahí viene la sala Para la sala Para las camitas Está toda bonita Está nerviosa la soña Sí Qué bonita la mamá Y hoy está solita Siempre están todas ¿Por dónde viene a acompañar doña? Para la soña Soy la... De veras se llama como usted, ¿verdad? No, no, no Solo los apellidos Es cortina Es una cortina para la ventana O puede O puede Ay, qué chido ¿Qué es? ¿Qué es? Para mi niñeca, mira Ay, qué lindo Qué impresión Es bordado Pérez, espérez Mire Qué lindo está Ay, te voy a tomar una foto Ah, es como para la cocina Es como para la ventana Eso es lo que yo miro Ajá Es para que la cama se leen Es para adorno para la cocina Sí, es para adorno para la cocina Es una toalla para secarse las manos Después de lavártelas Así, ¿no? Ah, sí Solo lo cuelgan Y ya se secan Una camisa Para tu papá Para tu papá Para tu papá Para tu papá Para ella Pantalón Para su papá Para tu papá ¿Anda trabajando? Sí, anda a trabajar Me cambié Se fue a otro lugar a trabajar Ayer vino luego ¿De qué trabaja él, pues, doña Saylo? Mire, estaba trabajando en eso de la embolsa Me parece que la química le estaba haciendo mal Porque como él padece mucho dos pulmones Es que si le dijeran Se puso muy mal Perdió como tres días Totalmente ¿Pero eso se van a... ¿En la bananera o...? En bananera Le tuvieron que dar corte de confección Es para usted Es chulo Militar Para salir, mirar Sí Es para usted Una palta Para tu mamá, mirar A una le gusta Y en la talla de tu mamá La camisa Está bonita para tu papá Mira Está chulo Tato, chulo Otra camisa Qué bueno Y otra Diferentes colores Y veía un montón de cosas ahí Todavía falta Un pantalón Para la cindalla Ah, sí Qué bonito Faltaba Otro pantalón Una toallita Para limpiar cuando salgamos a la tienda Sí Un suéter Color morado Otra camisa Está nerviosa Está sudando Otra A su camisa Qué bendición para tu papá Y otro pantalón Para ustedes también Vuelven ahí Fue el último Bien Quisiera Micaela, por favor Entonces esto fue todo De parte de Doña Amparo Muchas gracias Don Amparo Que nos ha ayudado Que Dios me la cuide Donde esté En su trabajo Que Dios la cuide Donde esté ¿Te gustó de la ropa? Sí Está bonita Lo que mandó ella ¿Y Esmeralda? Está conmigo Don Chávez Voy a ayudarla Ah Se fue solo Ayer se fue Ah Toda la fue a ayudar A tortillar así Ah, bueno Entonces cuando vengan Ponle tal La sorpresa De la ropa Sí Muchas gracias